Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les quiero enseñar una bebida un poquito diferente. Es una infusión. Yo esta infusión me gusta mucho prepararla y tomarla cuando me duele la cabeza, cuando tengo tos, cuando estoy un poco resfriado. Esta infusión ayuda mucho a desinflamar por todos los ingredientes que tiene. Yo la verdad malamente nomás me la tomo cuando les digo me duele la cabeza, cuando tengo tos, cuando me quiero resfriar me tomo un té por las noches durante una semana, pero ustedes lo pueden tomar a diario si así lo desean. Así que quédense que esto se va a poner súper interesante. Bueno, ¿y qué se necesita? Necesitamos lo que es cúrcuma, jengibre. El jengibre es buenísimo, de hecho es un antiinflamatorio natural. Necesitamos lo que es limón, pero del amarillo, limón real. Así búsquenlo. Una naranja y miel. Ahora sí que es la miel de su preferencia. Se tiene que empezar a picar el jengibre, pero acuérdense que pues no es nomás partirlo en rodajas. O sea, como quien dice, lo tienen que pelar. Pueden ver cómo se va pelando. O sea, que ustedes con mucho cuidado, con un cuchillo vayanle quitando como la piel, por así decirlo. Y ya después de que le quitaron la piel, háganlas este tipo rodajas. Y ya después de ahí lo van partiendo en pedazos más pequeños. Estos pedazos es importante que sean pequeños para que ustedes los vayan poniendo en infusión y sea agradable el sabor para ustedes. Porque si le ponen mucho, puede que no les agrade tanto. Digo, al principio, pues pónganle tres, cuatro pedacitos. No le pongan tantos. Pero, ojo, algo importante. Deben de, al final, de comérselos para que les haga la función también. No se crean que nomás hay dejarlos. Todos. Todo, todo se come, mis amigos. Que sea finita, finita, finita. La forma en la que ustedes pican el jengibre. Oigan, por cierto, si les están gustando los videos, por favor acuérdense de activar la campanita para que semana con semana les lleguen los videos que vamos subiendo. Bueno, ojo, algo importante. Yo aconsejo que guarden todo el concentrado en un bote de cristal y lo puedan tapar para que se conserve bien cuando se vaya a refrigerar y que no vaya a agarrar el olor del refrigerador o algo. ¿Pueden ver? Ahí está. Miren, cómo se ve el jengibre ya que está ahí. Y ahora el limón hay que partirlo también en unas rodajas. Y acuérdense de dejar un pedacito. Ahorita les voy a decir por qué. Ahora es el turno de la naranja y también hay que partirla. Ya si ustedes tienen un bote más grande o lo quieren hacer en otra presentación, pues ya ustedes saben. A nosotros nos gusta hacerlo normalmente en esta presentación. Bueno, ahora es el turno del cúrcuma. No le vayan a echar mucho. O sea, es una cucharadita. Vean la cantidad. O sea, es eso. Ahora sí, como quien dice, media cucharadita. Y se agrega. Después de ahí se exprime la naranja para sacarle todo el jugo. ¿Pueden ver cómo está saliendo el jugo? Ahora, el chiste es que quede bien bien exprimidita. Y ahora es el turno del limón también, que salga todo el jugo del limón. Una buena exprimida. Y después hay que agregarle miel. Vean toda la miel que se le está agregando. En la miel sí hay que ser un poquito más generosos, pero esto es pues para que quede bien. ¿Pueden ver cómo va la presentación? Bueno, vean cómo quedó la presentación. Y después de eso le vamos a agregar medio vasito con agua. Agua natural, obviamente. Se agrega. Y vean cómo se va haciendo como este líquido o este concentrado. Ya está listo ahora sí para prepararse. ¿Qué sigue? Ahorita van a ver lo que sigue. Es lo más importante sobre cómo lo tienen que ustedes preparar la infusión o el té al momento de tomarlo. Oigan, a ver, algo importante que se me estaba pasando y ahora sí que es una de las partes principales. Yo no recomiendo que se lo tomen luego, luego, luego. O sea, hay que meterlo a refrigerar y dejarlo una noche a que se concentre todo, se mezcle todo y quede ya perfecto el concentrado para hacer la infusión. Dato mega importante. Bueno, ahora llegó el momento de prepararlo. Acuérdense de echarle un poco del juguito y echarle también un poco de jengibre. ¿Pueden ver? Ahí cayó. Ya ustedes saben cuánto le echan, si le echan varios pedacitos. Yo les aconsejo que sí le echan algunos para que haga su función. Y ya al final, nomás agregar lo que es el agua caliente. Oigan, si los videos pudieran tener olor, ¿qué les digo? Huele increíble y la verdad que sabe delicioso. La verdad que es un aroma espectacular. Acuérdense de tomarlo por una semana, diario en la noche, antes de dormir. En fin, eso fue todo. No olviden darle like, compartirlo, suscribirse. Suscríbanse por favor. Saludos y hasta la próxima.